Soy Oscar Corona, Vicepresidente Comercial de Grupo PROM. Grupo PROM fue fundado en 1985 por José Alfredo Hernández Ortega, nuestro actual presidente. Su primera actividad comercial fue la entrega de publicidad puerta en puerta. Ese fue el inicio de perseverancia y pasión. Con el tiempo, se conformó un gran equipo de expertos en ventas, mercadotecnia, trade y creativos, entre otros, conservando nuestros valores y filosofía, donde después de más de tres décadas dedicados al marketing promocional, seguimos comprometidos con la industria en ofrecer relaciones comerciales rentables a largo plazo, siempre encontrando el éxito para sus marcas. El reto no ha sido fácil, ser la mejor agencia de mercadotecnia promocional en México. Como líderes, debemos cumplir responsablemente, no solo con nosotros mismos, sino con nuestros más de 50 clientes y las nuevas generaciones que nos integran. En nuestra visión de crecimiento y mejora continua, hemos creado IntelliMarket, plataforma de tecnología líder en el mercado de América Latina, para proporcionar información de retail, que nos permita analizar y tomar decisiones estratégicas para nuestros clientes y usuarios. En el mercado europeo, innovamos con Oxer, empresa líder en comercialización de imagen deportiva. En Grupo PROM México, somos expertos en ejecución en punto de venta, ofrecemos servicios para reforzar el posicionamiento de las marcas, creamos experiencias con consumidores, siempre apasionados a crear nuevas formas de venta y a medir cada una de las actividades. Lo que no se mide, no se mejora. Quiero compartir a las nuevas generaciones que debemos de tener sueños y metas, estando dispuestos a trabajar con los mejores equipos y tener la mente como un paracaídas. Si no la tienes abierta, simplemente te mueres. Agradezco a Grupo Cátedra por observar a las nuevas generaciones y crear este tipo de experiencias, que contribuyen a formar verdaderos líderes por el bienestar de ellos, de sus familias y de la sociedad. En Grupo PROM tenemos la cultura de abrir nuestras puertas a la gente que piensa en grande, que vive con grandes ideas y que tiene un gusto por hacer lo que hace. Disfrutemos esta tercera edición de Pitching Machine 2017.